¿Cuántas veces se fueron intercambiando posiciones, maniobras a la par? Tremendo. Felicitaciones, Santi Bastarrica. Sí, la verdad que fue una carrera terrible. Capaz no nos quedó el auto como queríamos. Cuando quedé solo casi... Cuando lo pasé a Brian casi lo pierdo, así que me asusté bastante. Toda la carrera peleando con él. Nada, todas defensas y maniobras de ataque al límite. Sabe defender bien. Y bueno, traté de presionarlo. En un momento no se equivocaba nunca. Y bueno, por fin lo pude presionar, se equivocó y pudimos ascender al segundo escalón del podio. ¿Cuánto respeto hubo en esas maniobras? Sí, sí, la verdad que sí. Lindas maniobras. Nada, felicitarlo a él. También a Nico que ganó un carrerón. Tenía un buen auto y manejó muy bien. Y bueno, por eso llegó la victoria. ¿Qué definición se viene de campeonato? Sí, sí, estamos los tres en una baldosa, en puntos, en los tiempos siempre. Así que sí, vienen carreras un poco apretadas. Felicitaciones. Gracias.